Hablemos acerca de este partido, que ahí estuvo un punto, dos puntos, tres puntos, pero al final esa ventajita fue la que ellos supieron mantener. ¿Qué puede decir? Bueno, sí, a favor de ellos, de que somos un equipo rápido, corren la cancha, saltan mucho, y eso pues nos dio segundas oportunidades en ofensiva, la verdad rebote en ofensivo, y tuvieron más oportunidades que nosotros en ese sentido. Eso es algo que nosotros en defensa tenemos que trabajar, bloquear más, impedir que ellos tengan una segunda vez que contaran la segunda oportunidad. Y el problema de nosotros es, por ejemplo, que uno de los extranjeros vino ayer en la noche y no practicó del todo con nosotros. Entonces, ya anda un poco perdido el sistema, pero poco a poco se va a ir conociendo, ninguno de los tres se conoce, aún se está conociendo. Estamos tratando de meterlo en la ofensiva dentro de la dinámica del equipo que ya tenemos. Me pareció que se nos fue al final por cosas puntuales, el partido, pero que estuvimos ahí todo el tiempo, luchando contra un equipo que solo es de americanos, ¿verdad? Eso es importante recalcarlo. Creo que sí, vamos a ir poco a poco, vamos a ir subiendo el nivel, mejorando en la medida que ellos se vayan conociendo y vayan viviendo un Team World como León. ¿Tuvo el chance de ver el duelo anterior, el de Toros y qué tal en la costa, qué tal vio? Me pareció un muy buen juego de la costa, ¿verdad? Los dos puertorriqueños de los Toros son muy buenos, sobre todo uno de ellos, es un veloz, muy rápido de manos, de piernas, es muy difícil defenderlo, ir uno contra uno, y el otro es muy bueno, va mucho los rebotes. Ya no había el final, no sé cómo acabó, porque el equipo de nosotros entró a la jugada, después tuvimos de ganar, pero sí, muy bien en la costa, me pareció que jugó cohesionado, rápido, pasando bastante el balón. Esto va a ser más importante, muy importante para la Costa Caribe, va a tener un fobeo que la Selección Nacional nunca tuvo, va a tener un mes y medio jugando antes de ir al compromiso del campeonato de campeones y le va a servir de muchísimo. Ahora veo que aquí en Leones ustedes también lograron mantener a muchos de los chavalos, y aquí la gente está disfrutando esto. Así es, pues los jugadores que son jóvenes, pero que ya son, que ya hicieron un nombre en el baloncesto, como Denzel, como Romario, pues tuvieron más tiempo en la cancha, relacionándose más con los extranjeros, no desentonaron, jugaron muy bien, y pensamos que sí, que vamos a ir y vamos a hacer, vamos a estar en la final. Dele pues, ojalá que sea así, suerte. Gracias.